Me parece que es una práctica esto de etiquetar recursos a través de los legisladores del presupuesto destinado a cultura. Es una práctica francamente aberrante, aberrante e ilegal. Asimismo lo hice saber en la reunión nacional celebrada en ese espacio, algunos meses, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Me parece que es una perversión en sí misma. ¿Por qué razón? Porque los presupuestos destinados para cultura son realidad escasos. Aún con los presupuestos escasos, tenemos la obligación, quienes somos ejecutivos en esta materia, de dar resultados y de trabajar bien. Sin embargo, no nos ayuda de nada que los legisladores tomen estos recursos para una promoción absolutamente personal o partidista. Ya no se está en campaña. Me parece que para los legisladores hay otras maneras de cumplir con su deber. Deberes que, por cierto, están enmarcados perfectamente en la ley. Legislar, fiscalizar y gestionar. Son los deberes que les marca la ley y son los deberes a los que debían de sujetarse. En lugar de estar haciendo este boicot, de alguna manera, contra presupuestos que están pensados, planeados, desde la práctica misma de los bienes y servicios de cultura. Somos los encargados, los directores, tanto municipales como estatales o federal, los que tenemos el diagnóstico de en dónde se requiere la inversión y por qué. No se trata de poner un edificio donde no hay para qué o realizar una actividad, una festividad donde no existe. La cultura se refleja directamente, su trabajo hacia ella, en el tejido social. Y ese es el llamado que incluso el propio doctor Volpi hizo en su discurso cuando inició el Festival Cervantino. La reconstitución del tejido social. Lo mismo le ha expresado el señor gobernador. Para poder reconstituir el tejido social, que nos permitan decir en dónde se invierte y que ellos se dediquen para lo que fueron electos. Nada más y nada menos.